La cantante estadounidense Aretha Franklin, que se ganó el título de «Reina del Soul» con canciones como «Respect», «Chain of Fools» y «Easy a Little Prayer», está gravemente enferma. Según informó este lunes Roger Friedman, un periodista amigo de la familia en su página web, la prestigiosa cantante de 76 años, ganadora de 18 premios Grammy, está rodeada de su familia y amigos cercanos, en Detroit. Por el momento, los familiares de la artista no se pronunciaron oficialmente acerca del supuesto empeoramiento de su enfermedad, luego de que en 2010 a Franklin le diagnosticaran un cáncer que trató de mantener en secreto durante meses, aunque eventualmente reconoció que se había sometido a una intervención para que le extirparan un tumor en el páncreas. Pero, asimismo, algunos portales estadounidenses aseguran que los familiares pidieron a sus fans que rezaran por ella y que se respetara su privacidad en estos difíciles momentos, la reina del Soul. En marzo, la cantante tuvo que cancelar dos conciertos en Nueva Jersey por consejo médico, «está, muy decepcionada por no poder actuar como ella esperaba», declaró entonces su manager. La artista actuó por última vez en noviembre de 2017 en la gala organizada por el cantante Elton John, en Nueva York, y su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017. «Fue un espectáculo milagroso pues Aretha luchaba ya contra el agotamiento y la deshidratación», escribió Friedman sobre su último show. Mira también Aretha Franklin se encuentra en estado muy grave de salud y su familia pide por ella a principios de 2017, Franklin planeó ponerle un punto final a su carrera. La norteamericana sostuvo que, partir de allí, se iba a limitar a hacer «algunas cosas selectas una vez al mes», seis meses del año. Su objetivo fue, por fin, dedicarle más tiempo a su familia, sobre todo a sus nietos, en aquel entonces su intención era renunciar a los escenarios y concentrar sus energías en seguir grabando música. «Pero el pasado agosto anunció sus planes para comprar un club cercano a su casa en el que ofrecer actuaciones puntuales, yo cantaría de vez en cuando y, por supuesto, invitaría a artistas muy especiales a que nos visitaran», apuntaba. Asimismo, explicó que su retiro iba a ser parcial porque, simplemente, no quería, no hacer nada, pese a que está, muy satisfecha, con lo conseguido en sus más de 50 años de carrera. A los 76, Aretha se encuentra «delicada», según medios estadounidenses, F., nacida en Memphis, Tennessee. Aretha Franklin fue hija de un pastor y defensor de los derechos civiles. Cuando era pequeña se mudó con su familia a Detroit, donde cantaba en la iglesia de su padre. Su interpretación de respect de Otis Redin, la lanzó a la fama en 1967. Dos décadas después se convirtió en la primera mujer en ingresar en el salón de la fama del rock and roll. A su vez, en 2005, Aretha Franklin recibió la medalla presidencial de la libertad la mayor condecoración para un civil estadounidense de manos del entonces presidente George W. Bush. La artista también cantó en enero de 2009 en la investidura presidencial de Barack Obama. Su poderosa voz y sus canciones influidas por el gospel se convirtieron en el símbolo más importante del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!